que también es parte de los últimos días, faltan solamente cinco semanas para la primera vuelta electoral. Hoy ha salido una nueva encuesta de IEP y aquí lo que importa en la fotografía del día, más allá de las diferencias que pueden haber entre una encuesta y otra, son las tendencias. ¿Quién está arriba? ¿Quién está abajo? ¿Quién crece o quién decrece? Y en esta encuesta, Yoni Lescano ha tomado la delantera, ha desplazado a Forsyth y ha subido 4% en las últimas semanas. Verónica Mendoza, en segundo lugar, ha subido 0.7%, Forsyth ha bajado 5.2% y Keiko Fujimori ha subido 1.4% ubicándose en el cuarto lugar con 8.1% y finalmente López Aliaga, Rafael López Aliaga, ha subido 5%. O sea, aquí lo que hay que tener en cuenta es la tendencia, así como el sub y baja. El que está hacia arriba y tiene esta tendencia, hay que mirarlo. Esto es una carrera tardía electoral por la pandemia, pero parece que los extremos están acelerando. En medio de esto, Punto Final accedió a través de Christopher Acosta a una entrevista con Keiko Fujimori. ¿Cuál es el presente político de Keiko Fujimori? Esta es la tercera vez que está en un proceso presidencial electoral y ha pasado por todas, investigaciones que siguen, cárcel y una circunstancia política que ha variado dependiendo del proceso. Pero veamos la entrevista. Señora Fujimori, muchas gracias por atender a Punto Final en esta entrevista por parte de la campaña. Gracias por la invitación. Lo primero que yo quería preguntarle era ante qué tipo de Keiko estamos en esta campaña. Porque, digamos, a ver, en el 2011 usted era una candidata que reivindicaba fuertemente el gobierno de su padre, sus logros, defendía incluso algunos de los temas polémicos de ese gobierno. Luego se vio más bien alejada. Se habló de la Keiko de Harvard, una Keiko más light, que no defendía necesariamente lo del gobierno del padre. Y ahora la vemos nuevamente con la publicidad de solo Fujimori reivindicando abiertamente el gobierno de Alberto Fujimori, anunciando que va a ir a favor de un indulto. Entonces, ¿ante qué Keiko estamos? Es la misma Keiko, pero ahora tengo 45 años. En el 2011 tenía 35 y después de haber sufrido mucho, estuve más de 16 meses en prisión. Ingresé tres veces, me liberaron tres veces. Y esas más de 400 noches lejos de mi familia, por supuesto, que me ha hecho reflexionar, madurar, crecer. Y a lo largo de estos años, pues, hemos visto también una evolución en lo que se refiere al Fujimorismo. Es verdad que en el 2016 hubo un distanciamiento político con mi padre. Yo he tenido discrepancias con él a lo largo de mi vida. Y consta en los medios de comunicación esas discrepancias, no de ahora. Pero después del proceso difícil que me tocó vivir a mí y a él también, yo creo que ambos pudimos conversar mucho. Nos hemos perdonado, ambos. Y hemos comprendido los dos que es más importante estar unidos. Ahora, a lo largo de su vida, es precisamente la política la que le ha puesto en problemas con su familia, ¿no? Digamos, en los 90, cuando usted estaba en Palacio, en algún momento hubo un distanciamiento con su madre. Luego se ha distanciado usted en algún momento de su padre. Ha tenido una guerra abierta con Kenji Fujimori. Ha dejado de ver a sus hijas cuando ha estado en prisión, producto de la política también. Bien, ¿es tan importante la política para Keiko Fujimori que la pone incluso por delante de sus relaciones familiares? No. Es cierto que la política implica muchos sacrificios. Sin duda, como toda familia, tenemos problemas, efectivamente. Pero el divorcio entre mis padres nunca significó un divorcio entre los padres y los hijos. Siempre había una relación armónica. Ahora, con referencia a Kenji. En el caso nuestro, sí. Nuestra relación fraternal se ha visto debilitada. Y yo creo que ha sido duro para ambos, ¿no? Ahora, en este camino ondulante entre acercarse o no, defender o no al gobierno del padre en sus últimas campañas, ahora que está usted, sí, en la posición de defensa abierta, incluso del indulto, ¿sabrá usted que no solamente le va a corresponder usufructuar ese capital político, sino también probablemente responder por los crímenes y delitos que se cometieron durante el mismo gobierno? ¿Por qué le ha costado a usted tanto? Hasta ahora no le hemos visto una actitud abiertamente crítica sobre los graves delitos que se cometieron durante el gobierno de su padre. Siempre he rechazado y he condenado esos crímenes que se cometieron. Y he sido muy crítica también sobre la presencia de Montesinos, no de ahora, incluso cuando yo era primera dama. Era una de las pocas voces del gobierno que criticaba abiertamente a Montesinos. Hay muchas cosas que se hicieron bien y hay cosas que se hicieron mal. ¿Qué se hizo mal, por ejemplo? Yo creo que se debilitaron los partidos políticos. ¿Usted cree que fue una democracia, por ejemplo, el gobierno de su padre? Bueno, las elecciones fueron abiertas, transparentes. En el año 2000 hubo algunos cuestionamientos. Pero comprar medios de comunicación, por ejemplo, no es una irregularidad, es abiertamente... Eso es un asco, lo que hizo el señor Montesinos. Pero a favor del gobierno de su padre. Yo no voy a defenderlo, al contrario, creo que nos corresponde criticarlo duramente. Eso no puede volver a pasar en nuestro país. Quiero insistir con ese tema porque, digamos, siento que usted era una persona muy joven, adolescente, casi joven en el gobierno, y que por tanto no se le podría achacar necesariamente una responsabilidad administrativa o de toma de decisiones. Pese a ello, no ha conseguido usted ser completamente crítico o tajante de los delitos, incluso de su padre. Porque su padre está condenado por violación de derechos humanos y por corrupción. A ver, en el caso de mi padre, yo he asistido a casi todas las audiencias del juicio oral. Y cuando uno puede ver todo este proceso largo, no hay pruebas que incriminen a mi padre, de ninguno de los miembros del Grupo Colina. Pero la sentencia también está contra su padre. Y no solamente por la violación de derechos humanos, está también la sentencia por corrupción. El señor Fujimori termina aceptando, para conseguir una culminación anticipada del caso, de que desembolsó millones de dólares a favor de Montesinos. En el caso de los siguientes procesos, mi padre decidió ya no defenderse porque vio que no existían las garantías de un debido proceso. Pero digamos, hay una aceptación. Para conseguir esta condena anticipada, el acusado tiene que aceptar el delito, ¿verdad? Y él aceptó, en este caso de corrupción, haber desembolsado millones para esta famosa CTS de Montesinos. En el caso de las otras condenas, vuelvo a repetir, él no ha aceptado culpabilidad. Lo que ha dicho es, prefiero no defenderme y que acaben los procesos rápidos. ¿Cómo está financiando Fuerza Popular este año su campaña? Una cosa es la franja electoral, que vemos de todos los partidos políticos. Y eso es del presupuesto público, que la OMP asigna a cada partido. A cada partido que está vigente y de acuerdo a la representación que tienen en el Congreso, les dan un adicional o no. En el caso de los viajes, se financian a través de las contribuciones y aportes de los militantes, congresistas y diferentes simpatizantes de nuestro partido. ¿Qué nos garantiza esta vez que usted no ha recibido nuevamente, por ejemplo, tres millones de dólares de algún banco como el BCP? No voy a hablar sobre el proceso de investigación, porque cualquier dicho puede ser sacado de contexto y lamentablemente el fiscal Pérez a veces utiliza incluso las redes sociales para solicitar que se anule mi libertad. Entendemos que no puede usted dar detalles, por supuesto, del proceso judicial, pero siendo que en la última campaña usted tuvo tantas apariciones públicas, recuerdo una particularmente en el Congreso, en que usted incluso jura por sus hijas que todo el dinero estaba bancarizado. Porque como madre de familia, mis hijas verán que siempre doy la cara, que tenemos las cuentas claras. Insisto, que nos garantiza que este año nuevamente Fuerza Popular no esté recibiendo dineros de grandes empresas para la campaña. La prohibición de recibir recursos, ahora hay incluso sanciones. Antes no estaba prohibido ni reglamentado. Hoy, después del año 2017, hay una reglamentación muy clara y somos muy escrupulosos. He estado tres veces en prisión, injustamente, así es que el partido está tomando todas las medidas escrupulosas para cumplir con las normas. ¿Por qué no se hicieron públicas estas donaciones que recibía usted personalmente? Prefiero, como le he señalado, no voy a entrar a detalles de la investigación. Buena parte de los fondos que ustedes sustentan ante la OMP el año 2016, sabiéndose ya de estos aportes de las grandes empresas, terminan rindiéndose a través de estas rifas que luego incluso su abogada, Juliana Loza, tuvo que salir a admitir que fueron, de alguna manera, simuladas, ficticias. ¿Usted reconocerá que, por lo menos en esa rendición de cuentas, el partido le mintió a la OMP? No voy a hacer ningún comentario sobre la investigación. El país recuerda mucho a algunos de sus últimos colaboradores en el Congreso de la República por distintos motivos. ¿Qué es de la vida del señor Becerril, la señora Bartra, la señora Beteta? ¿Mantiene usted algún tipo de relación aún con ellos? ¿Son cercanos? ¿En algún momento se van a sumar a su campaña? Bueno, cuando obtuve mi libertad, en la última oportunidad, señalaron ciertas restricciones. Yo puedo viajar por el país, pero tengo que solicitar autorización al juez. Y la otra restricción que señalaron era que no podía mantener comunicación con los testigos que han hecho aportes o que han negado sus aportes. Entonces, debido a esta restricción, hemos pedido una precisión también al juez Zúñiga, pero por precaución no estoy conversando con testigos. Entonces, yo no los veo. ¿Fue un error no reconocer abiertamente la derrota del año 2016? No, yo la reconocí en una conferencia de prensa abierta. Pero fue más bien una conferencia como... donde ponía usted un lenguaje casi bélico, ¿no? Vamos a imponer el plan de gobierno desde el Congreso, el de Fuerza Popular. En Fuerza Popular tenemos una agenda legislativa que propondremos al Congreso para su aprobación con los principales puntos de nuestro plan de gobierno. Es verdad que muchos de los miembros de mi partido no querían que yo reconozca los resultados. Yo di una orden para que la militancia no se movilice porque desde provincias querían hacer movilizaciones y manifestaciones en contra de la elección. Yo creo que mi error ahí, señor Christopher, fue no pedir un recuento. Yo creo que el recuento hubiese permitido que el resto de mi partido asuma mejor el resultado. Y así como a nosotros, digamos, nuestro grupo, le costó mucho entender los resultados, el expresidente Kuczynski, a las pocas semanas antes de asumir la presidencia, anuncia desde España que iba a robarse congresistas de nuestro partido. Entonces, era pues una declaración de guerra. Pero al final el que le robó congresistas fue su hermano Kenji. Fueron momentos difíciles, pero creo que de ambos lados faltó poner paños fríos. Ayer la leí en el Twitter cuando le preguntaron qué libro está leyendo, usted dijo la Biblia. La pregunta fue qué libro le recomendaría al próximo presidente de la República que lea. He leído Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las cartas, Salmos, Génesis y Éxodo. ¿Apocalipsis ha leído también? Todavía. Y ahora es un momento. Ahora, ¿ha vuelto el señor Carlos Raffo a su campaña? No. Es verdad que yo me he amistado con él y somos amigos, pero él no es parte del equipo de la campaña. ¿Esta entrevista que estamos grabando no es en la casa del señor Carlos Raffo? No le podría precisar eso. ¿No sabe usted dónde estamos grabando la entrevista? Tengo varios amigos, pero yo no puedo hacer esa precisión. Esta es la casa del señor Carlos Raffo, se lo decimos con certeza. No, él no vive acá. ¿Pero es su casa? No vive acá. O sea, yo entiendo que él vive en la planicia. Bueno. Sí. Usted ya, digamos, dos veces consecutivas del país le ha dicho que no a la presidencia. ¿Por qué intentarlo una tercera vez? Uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y soy la primera mujer que llega dos veces a una segunda vuelta. Y eso para mí es un gran honor. ¿En el 2026 habrá un candidato Fujimori? Voy a tener mucho cuidado en responder ahora. Mira, tengo que hablar con Kenji y espero tener la oportunidad de hacerlo. Eso es algo que todavía está pendiente. Pero yo creo que si el país me da la oportunidad, y si es que Kenji decidiera correr, yo espero que él lo hiciera haciendo un proceso de alternancia. Agradezco mucho por su tiempo y suerte en la campaña. A usted, gracias por la oportunidad. Muy amable. Gracias. Gracias. Bueno, lo cierto es que la intención de voto está absolutamente atomizada. Lo que le pedimos a los candidatos es que sean transparentes a la hora de responder preguntas. Y si tienen experiencia, con mayor razón. Lo cierto también es que hay alrededor del 20%, para ser exacto, 17,6%, que no tienen ni la menor idea por quién va a votar. Así que la cosa está en un momento clave para ver a quiénes elegimos en el Congreso, que es muy importante, y finalmente a quiénes le damos el encargo, el que va a llegar a Palacio de Gobierno, para que no se repitan los problemas que hemos tenido en el último quinquenio. Así que hay que tenerla clarita. Y por supuesto, en punto final, seguiremos en esa línea para dar a conocer el perfil de cada uno de los candidatos. Ya en Sin Medias Tintas es la confrontación con el programa de gobierno. Pero vamos a...